Saludos amigos y amigas. Espero de todo corazón que se encuentren bien. Hoy en el canal tenemos a Rosario y que nos va a presentar al amigo que ustedes ya lo conocen. Rosario, tienes la palabra. Nada, pues de aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo desde España. Estamos en el programa. ¿Qué programa tenemos? En la sección de analizando la actualidad del mundo. Vale, pues vamos a analizar la actualidad con Pierre Montiagudo. Él nos va a hablar sobre el astrofísico Héctor Rojas. Ha sido el autor de dos libros de este gran astrofísico, ¿verdad, Pierre? Y bueno, pues empezamos. Rosario, Brenda, amigos y amigas del programa, un placer volver a estar. Lo primero que quiero decir es que la lista de los ensayos que he descubierto en el Indagando por el Mundo, la lista de los ensayos del astrofísico Héctor Rojas ha sido publicada. De momento van 12 ensayos. Se intuye que existen otros. Los 12 conocidos son estos. 12 ensayos de un autor de la NASA en el programa lunar Apolo para llevar al ser humano a la luna. La mayoría de ellos, este autor mereció la publicación de sus ensayos por parte de la editorial de Centro Espacial de Vuelos Tripulados de NASA en Houston, del Magnet Spacecraft Center de Houston. Estos ensayos son breve análisis del espectro estelar, un análisis del cosmos y de las estrellas. Sobre gravitación y antigravitación, su estudio estelar donde explica la interacción de efecto contrario al de la gravedad. Se justifica la continuación de los programas espaciales. Hace unas reflexiones impresionantes en ese ensayo del astrofísico Héctor Rojas. La agricultura y la radiación solar. Si le hubieran permitido avanzar en el desarrollo de esa tesis, la agricultura y la radiación solar, Héctor Rojas habría erradicado el hambre del mundo. Así de importante es su trabajo. Sobre la existencia del ser supremo y la conducta de los humanos. Es otro ensayo en el que habla de estos temas tan interesantes. Los que hizo para la NASA, para el programa lunar Apolo, que aceptaron todas sus recomendaciones. Un método para la predicción del lugar de aterrizaje óptimo, del área óptima de aterrizaje para las misiones tripuladas a la Luna. Ese es el re por uno para la NASA. Su estudio o su invención, su sistema de coeficientes espaciales es esto. Este método de predicción para la obtención de datos del cosmos, para la obtención de datos de superficies remotas que le permitió hacer el trabajo que necesitaban en la NASA para garantizar la seguridad de los astronautas en sus caminatas lunares. Ese es el primer récord. El segundo, la primera aplicación del método de transformaciones sucesivas o método de las extrapolaciones de Héctor Rojas, conocido como los cálculos que hizo de temperatura de la superficie lunar, conocidos a través de los conocidos en la NASA como los contornos de rojas. Una denominación que le dieron en la NASA al trabajo a las extrapolaciones de Héctor Rojas con su propio apellido. Ese es el segundo récord. El tercer récord, segunda aplicación del método rojas de transformaciones sucesivas para predecir el sitio más seguro para el aterrizaje para los astronautas de las misiones tripuladas a la Luna. Ese es otro, uno de los tres estudios que ha sido desclasificado y publicado en el Servidor de Información Técnica de NASA. Uno que está clasificado es la tercera aplicación del método de transformaciones sucesivas para el análisis de las imágenes enviadas por las ondas espaciales Surveyor y Lunar Orbiter. Bueno, ese es el récord 4 de Rojas para la NASA y permanece todavía clasificado porque no quieren que la gente sepa su contenido. Ya para finalizar, está también el estudio de radiación de microondas de la atmósfera de Venus, al cual no he tenido acceso todavía. El análisis de radiación en 21 centímetros del hidrógeno neutro en longitudes galácticas. Un estudio que preparó para el Departamento de Geofísica, para el Departamento de Geofísica de la Institución Carnegie de Washington en 1962. Y finalmente, el doceavo estudio de los que he logrado conocer, una clasificación espectral de estrellas B, un reporte especial, la primera parte, concerniente al descubrimiento astronómico, un importante descubrimiento astronómico que hizo en materia de fotometría estelar, mientras trabajaba en el Pan American College de Edinburgh, en Texas, en EEUU y también trabajando en actividades de campo observación astronómica en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en México. Bueno, esta es la lista de los ensayos. Todo lo que nos cuentan, muy interesante. Entonces, Pierre, vamos a tener un tercer libro, ¿no? Lo tienes que divulgar todavía mucho, porque parece que has abierto la caja de Pandora y se vuelve a abrir y sigue abriéndose, ¿no? Ya lo creo, porque estamos hablando de uno de los científicos más importantes de la historia y prácticamente un desconocido. Decir ahora que cuando hablamos de gravedad, por ejemplo, viene a nuestra mente Isaac Newton, Albert Einstein, cuando hablemos de antigravedad y de la formulación de las teorías matemáticas relacionadas con la antigravedad o con la interacción de efecto contrario al de la gravedad, tiene que venir a nuestra mente Héctor Rojas, el astrofísico. Claro. O sea, también tenemos que recordar que el astrofísico, Héctor Rojas, cuando hablemos entonces de la luna, el aterrizaje en la luna y todo eso, de las investigaciones de agujeros, de agujeros, de todas esas cosas, tenemos que recordar el nombre de él, porque de alguna manera en ese tiempo que él lo hizo, pues estaba reconocido. Simplemente que lo que él descubrió e hizo, este, no, había intereses fácticos que tal vez no les interesa ahora que tu nombre salga a la luz, pero yo les puedo decir, amigos y amigas, que él, desde los cielos, por decirlo así, se está encargando de que su nombre salga a la luz. Cierto. Desde luego que sí, gracias a Pierre también, porque lo que ha movido, lo ha movido muchísimo, ha tenido mucho apoyo y bueno, y ahora como tú dices, viene del cielo, ¿no? Ya son, son ocho años ya. ¿Notas como una información o como que tienes que ofrecer algo? ¿Algo que él quiere? Sí, son ocho años, pero todavía falta, falta mucho más. Por ejemplo, te quería, en la conexión anterior con Brenda, salió a relucir el nombre de Rosaura. Y precisamente le pregunté a la interesada, o sea, a la mencionada, le pregunté si alguna vez el doctor, si recordaba, si el astrofísico se refería a ella o la llamaba Rosaura y me lo confirmó. Me confirmó que sí, que aunque es una variante de su nombre, que el profesor Rojas utilizaba, la llamaba así. Y entonces, ¿por qué sale a relucir el nombre de Rosaura en este caso? Y tengo que explicar que es una parte de la historia que he comentado pocas veces porque también para mí resulta dolorosa. Y es que sucede que un día el astrofísico llamó a un estudiante aventajado, a un amigo personal, a don Baldomero, y le entregó sus papeles de trabajo. Resulta que el astrofísico iba a salir de viaje y no tenía claro, no sabía cuánto tiempo iba a permanecer de viaje y ni siquiera sabía si iba a volver. Y entonces llamó a su amigo, a don Baldomero, y le entregó sus propios papeles de trabajo. Cuando me los enseñó, yo lo que vi fue un montón. Yo solo era un niño, pero era muy interesado en estos asuntos. Y al ver los papeles de trabajo del astrofísico, yo tenía ante mí una serie de notaciones científicas, una especie de jeroglíficos propios de un astrofísico, ecuaciones integrales, cosas rarísimas. Yo no entendía nada y yo lo que pregunté inmediatamente es que, bueno, impactado por lo que estaba viendo, pregunté, ¿y qué dice esto? Y lo que me dijo, tal cual, es lo que con naturalidad comento ahora, don Baldomero me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la luna. Y resulta que por espacio de, a la muerte de don Baldomero, yo heredé esos documentos, esos papeles de trabajo del astrofísico Héctor Rojas, y los tuve, y al final los llegué a tener por espacio de ocho años. Y todo esto viene a colación porque sucede que un día, pues, la Rosaura, la mencionada en la conexión anterior, vio el sitio donde yo tenía guardado los papeles de trabajo de Héctor Rojas. Y en esa época estaba como muy influenciada por un culto religioso un poco fundamentalista. Entonces resulta que vio eso y al no comprenderlo, sintió literalmente lo que les voy a decir, que esa fue la explicación que me dio. Sintió que era cosa del diablo. Y entonces no se le ocurrió otro asunto que tomar esos documentos de incalculable valor histórico y tirarlos a la basura. Justo al día siguiente... ¿Cuántas cosas se cometen por la religión? Justo al día siguiente... ¿Cuántos años hace la religión y las creencias? Justo al día siguiente yo fui a buscar los papeles de trabajo de Héctor Rojas porque se los iba a enseñar a un señor que se reía de mí cuando yo se lo explicaba y que yo le estaba pidiendo... Yo en esa época tenía 15 años. Yo le estaba pidiendo a un señor que me ayudara a interpretar el contenido de esos papeles de trabajo. Y como el señor se reía de mí, yo le dije, te los voy a traer para que los veas. Y cuando fui ese día, al día siguiente de haber sido tirados a la basura, fui a buscarlos. Ya entré en desesperación, empecé a correr por la casa, le pregunté a Rosaura y entonces ya después con mi insistencia me explicó que los había votado. Entonces yo me empecé a afanar, a ver en qué cubo de la basura los había echado, que dónde estaban. Y ya me confesó que es que los había echado en el contenedor de la calle. Me fui corriendo al contenedor de la calle y ya se habían llevado el contenido. Qué pena. Y desde entonces mi alma llora, porque un pedacito de mí se perdió ese día. Es la situación más absurda que yo he vivido en mi relación con la ciencia. Un pedacito de ti y un pedacito de Héctor Rojas, un pedacito para toda la humanidad. Porque ese es el mensaje. Con esos experimentos, con esos papeles de trabajo, yo me había podido presentar ante la comunidad científica y demostrar que Héctor Rojas había hecho experimentos en la luz. Y ahora no lo puedo hacer porque los perdí. Y ahora es el momento en el que yo, si pudiera, le pediría perdón al astrofísico, a Héctor Rojas le pediría perdón porque esos documentos, esos papeles de trabajo estaban bajo mi custodia y después de ocho años de esta forma tan absurda que he relatado los perdí. Mira, las cosas pasan por algo. A lo mejor de una manera u otra eso, eso que perdiste, de una manera u otra se puede volver a recuperar en mente de algún otro astrofísico, quién sabe. Bueno, ¿y cómo vivió y cómo estuvo? Bien, puedes demostrar, él me imagino que hizo bastantes, no solo anotaciones, sino proyectos, ya se palmaron, se palmaron. ¿Tenés alguna maqueta o algo de algún instrumento que haya hecho? Sí, te la enseñaré. Enseñamela. Aquí casualmente, esto viene a propósito porque me has preguntado varias veces qué hizo en 1969 y aquí está una maqueta relacionada con eso. ¿Y qué es eso? Este es el módulo lunar, este en concreto es una réplica del módulo lunar Eagle, el águila de la misión Apolo 11. Dale vuelta. Sí, esta es la réplica a escala del águila, el módulo lunar de la misión Apolo 11 que se posó sobre la superficie de la luna. Como decimos el alunitaje, ¿no? Famoso, del pie en la luna. El alunitaje del 69. Bueno, uno de ellos, el de julio, se utilizó este módulo lunar que tiene dos partes, la parte, las patas, por decirlo así, que es el módulo de descenso que se posa sobre la superficie y luego cuando los astronautas van a volver a la órbita para regresar a la Tierra, la parte de arriba, esta, sale disparada, tiene unos cohetes y se activan y sale disparada y vuelven a la órbita, se juntan con la nave que los va a trasladar o los va a transportar de nuevo a la Tierra. Entonces, Piel, el diseñó, construyó, hizo todas las cosas que tenía que hacer para que diera vida ese módulo lunar. Bueno, eso. Trabajó en eso. Ok. Trabajó intensamente para mejorar la seguridad con todos los mecanismos relacionados con el módulo lunar. Ok. Sí, lo sé porque, sí, lo sé porque hay fuentes de la investigación que lo han confirmado y sobre todo decir ahora que en el momento histórico de los alunizajes en la NASA, el astrofísico Estor Rojas fue llevado a la sala, al control, a la sala de control de operaciones de vuelo. Allí le enseñaron los monitores, los computadores, todas las pantallas de los instrumentos de telemetría, las pantallas de seguimiento, todos los aparatos que tenían disponibles. En la NASA, en esa sala de control de vuelo, de operaciones de vuelo, le enseñaron todo eso y le preguntaron a Héctor Rojas qué necesitaba para hacer el trabajo. El astrofísico les pidió papel y lápiz. Esto porque era un matemático brillante, capaz de hacer operaciones matemáticas muy complejas de forma manual. El astrofísico les pidió papel y lápiz, se sentó y empezó a dirigir las operaciones de alunizaje de la misión Apolo 11. Y esto es algo que NASA quería mantener en secreto, pero que ahora ya está saliendo a la luz desde la publicación de los libros biográficos, ya está publicado en el segundo libro, que el astrofísico participó, dirigió las operaciones de alunizaje. ¿Cómo pasó sus vías? ¿Reconocieron su trabajo siempre? ¿Se hizo popular? ¿O qué pasó con él? Nunca. NASA nunca ha reconocido su trabajo, la importancia de su trabajo. Se sabe por fuentes de la NASA que Héctor Rojas era personal de mucha confianza, que fue determinante, fue astronauta científico, tuvo varias salidas al espacio para tomar fotografías de estrellas, varias salidas al espacio, cuya descripción no ha aparecido porque NASA no quiere que se sepa. Sigue todo muy en secreto, nunca le fue reconocido su brillante trabajo en favor de la seguridad de los astronautas estadounidenses. Nunca se ha reconocido porque, a fin de cuentas, era un hispano, un venezolano, al servicio de los estadounidenses, y nunca le reconocieron el más mínimo mérito por el brillantísimo trabajo que hizo en favor del proyecto lunar Apolo. Dime una cosa, él también hizo... Es una mezquindad histórica y un silencio histórico infame por parte de la agencia espacial estadounidense. Él también hizo estudios sobre agujeros negros o agujeros de gusano. ¿Qué clase de estudios hizo él? Una de sus muchas teorías está relacionada con el multiverso, con la existencia de infinidad de universos que coexisten de forma paralela unos con otros, y dentro de eso, un campo fundamental del estudio de un astrofísico es el de los agujeros de gusano, que son fenómenos cósmicos que permiten conectar regiones muy distantes del universo en fracciones de segundo, y sí, era parte de sus teorías. ¡Qué bien! Quiere decir que tenemos que estar orgullosos también los suramericanos de Venezuela, tener un nombre tan espléndido. Realmente son únicas las mentes así. Dime una cosa, ¿qué tiene que ver él también sobre...? Él hizo algún estudio sobre las lluvias, algo que cae como lluvias. Bueno, es muy significativo su estudio sobre la agricultura y la radiación sol. Bueno... Dilo. Bueno, para mí es impactante que me formules este tipo de preguntas, Brenda. Explícalo, por favor. Esa lluvia se refiere a las radiaciones cósmicas. Las radiaciones cósmicas provienen en parte del espectro estelar, que es como la huella luminosa de una estrella, que es la base fundamental de todo el estudio que realizó Héctor Rojas, el estudio de radiaciones cósmicas, y que las iba... las tenía planteado utilizarlas, o sea, canalizar esas radiaciones cósmicas a través del Centro Mundial de Estudios Espaciales que quería fundar, para poder sintetizar en el laboratorio las sustancias que escasean en la Tierra o incluso sustancias orgánicas que no existen en la Tierra. Se iban a poder sintetizar en el laboratorio a partir de esa lluvia de luminosidad de las estrellas, a partir de esa lluvia de radiaciones cósmicas que había estudiado intensamente. Entonces, podemos considerar que de ahí a ahí viene el roce, digamos, donde tuvo que salir, más o menos. Ya ahí no lo pudieron... ya era mucho problema tenerlo ahí, por decirlo así. Sí, por desgracia hizo el mayor de todos sus descubrimientos, que fue derivado de una... precisamente de una radiación estelar, estudiando, analizando las radiaciones estelares, con el aparato que él mismo había diseñado, ensamblado y construido. Al hacer el estudio, descubrió una interacción, una radiación, que procedente de una estrella y sintetizada en el laboratorio, causaba como un efecto contrario al de la gravedad, que consistía en suprimir el peso de los objetos, y que cualquier objeto, independientemente del tamaño que tuviera, empezaba... que recibía esa radiación, empezaba a flotar en el aire. Y es por eso que vengo diciendo que Héctor Rojas es el padre de la antigravedad. Porque precisamente él descubrió... Eso de antigravedad, Pierre, da respuesta a muchas y muchas preguntas. Porque en la antigüedad parece como que objetos, como las piedras, pues quizás tenían antigravedad y por eso las trasladaban de un sitio a otro. Es que esto tiene para parar... El astrofísico Héctor Rojas decía que lo que había sucedido en el antiguo Egipto, por ejemplo, es que a su modo, los faraones y los sacerdotes egipcios habían encontrado la manera de generar su propia antigravedad y por eso podían mover esas piedras tan pesadas sin demasiado problema porque habían encontrado la fórmula para hacerlo. Pues de alguna manera podríamos decir que los espíritus hablan también. Aquellos que no lo creen, pues es una lástima, porque así como tenemos este contenedor, tiene ese espíritu, cuando se despega también tiene la oportunidad de decir lo que no pudo decir en vida. Y esto sí. Brenda, estoy impresionado por la calidad de la información que recibes. Casi ha sido una canalización realmente. Él quiere que por favor nosotros lo volvamos a ver con una mirada tal vez de que hubo un ser humano que quería ayudar a la humanidad y sin ninguna gloria para él realmente su meta era eso y realmente lo hicieron. Después del año 71, 79, ¿qué le pasó a él? Bueno, trabajó en su proyecto estelar, ya abandonó la NASA porque la NASA, el Pentágono se fijó en él, los militares querían utilizar su descubrimiento, su instrumento, con fines bélicos y se negó. Héctor Rojas se negó a eso, a esa posibilidad y entonces entró en conflicto con ellos y dejó la NASA. Tiene una cosa, tuvo que ver algo con el celular, con las cosas del celular, no sé cómo se llama eso, las ondas o... Antenas. Claro, está relacionado con las radiaciones cósmicas y con la interacción que anula el peso de los cuerpos sin afectar la materia, anula el peso de los cuerpos y los cuerpos flotan. Entonces, el instrumento que construyó fue para generar esa radiación, esa interacción que hace que las cosas floten. Entonces, claro, el Pentágono se dio cuenta de que ese era un instrumento que podía ser utilizado con fines bélicos, como un arma muy poderosa. Un arma potenciada. Porque con los debidos ajustes se podía convertir en un arma muy poderosa y entonces le exigieron al astrofísico que diera las claves, que explicara la longitud de onda específica que había utilizado, la frecuencia asociada con esa longitud, y el astrofísico le dijo que no, que para utilizarlo como arma no contaran con él. Que él deseaba eso para el beneficio del progreso de la humanidad, para el progreso social del mundo, y compartirlo también con tanto los beneficios como el mérito por ese descubrimiento, compartirlo con su país también, con Venezuela, porque él era un gran patriota. Entonces le dijo al Pentágono que no, y claro, a partir de ese momento lo que hizo fue desmontar el instrumento, como el instrumento había sido financiado por la NASA y por el gobierno estadounidense, dejó las piezas en su sitio, pero lo dejó desmontado y abandonó la NASA para no volver jamón. ¿Lo trataron bien después de eso o ya le empezaron a fastidiar? Sí, de hecho podría decir que pienso que es la primera vez que sufrió una fortísima agresión, estando aún en territorio estadounidense, fue detenido, fue seguido, se pusieron micrófonos en su apartamento, allí empezó a sufrir agresiones intensas, se le trató de descalificar ante los centros científicos del mundo. Esa fue la primera gran campaña desinformativa contra Héctor Rojas que se inició en territorio estadounidense y que fue brutal. La primera de dos campañas, dos grandes campañas en las que intervinieron pues entidades gubernamentales muy poderosas como el FBI, la CIA y otras seguramente. ¿Ya le hicieron la vida imposible o pudo vivir bien? ¿Cómo fue su vida? No, hasta el final de sus días, de hecho él murió, es otra cosa que salió a colación en la sesión anterior, el astrofísico murió como un mendigo, pero ojo, no siempre fue así. Mientras él trabajó como científico en Europa, en el Observatorio de París y en otros lugares y en Estados Unidos al servicio de la NASA, él ganaba su buen dinero que invertía en mantener a su familia en París, a su esposa y a sus hijos y también le enviaba siempre dinero a su madre, a Doña Isabel, le envió siempre dinero, siempre cumplió con Doña Isabel, con su madre, hasta el día que lo despojaron, cuando dejó la NASA, lo despojaron de todas sus pertenencias y lo devolvieron a Venezuela sin un céntimo. Y es por eso que él entra en mendicidad, porque vuelve a Venezuela, allí no hay una familia que lo acoja con los recursos para proveerle de lo mínimo indispensable y la familia se pregunta por qué ha vuelto sin dinero, sin nada, y la razón por la que volvió así a su país, después de ser uno de los científicos más importantes en la historia, es porque en Estados Unidos lo despojaron de todos sus bienes. Como no aceptó trabajar para los militares y poner su invento a disposición de la destrucción masiva, entonces lo despojaron de todo cuanto tenía y lo devolvieron sin un céntimo a su país. Y es por eso que él entró en esa situación de mendicidad. A lo mejor en ese momento no era momento para él vender lo que él sabía a esa NASA porque no nos convenía a la humanidad y él miró por la humanidad a pesar de que a él le hicieron daño y a lo mejor ahora, en un futuro, ya es momento, ¿no, Brenda? ¿Qué información te viene? ¿Qué analizas? La pregunta, ya casi nos quedan como ocho minutos. Dime una cosa, todo lo que cuenta y más está en ese libro, segundo. ¿Vamos a encontrar todo eso en el libro, segundo? Sí, y partes son primicias, todo está en el libro, segundo, y hay otras partes que pertenecen al tercer expediente que ya he preparado y que está pendiente de público. Bueno, espero que esté a mi nombre. ¿Seguro? No me enteres una broma. En millones de segundos sí que está. Tecnología del cosmos, en millones de segundos sí que está. Sí, en nombre del Rosario aparece en el expediente roja la tecnología del cosmos y el nombre de Rosario y el de Brenda, por supuesto, como parte del equipo de expediente roja aparecerá en el tercero. Dime una cosa, ¿qué es lo que yo veo a él? Bueno, se le ve como muchos relojes, relojes. ¿Qué significa el reloj para él? ¿Qué es? Bueno, en algunas publicaciones de los años 70 hay hasta un editorial en su periódico Actualidad, tenía su propio periódico que editaban semanalmente y hablaba del tiempo como el tiempo como una entidad que es útil, que la ha creado el ser humano porque es útil para, pues, para estructurar un poco la vida de las personas, pero que realmente a nivel físico es una, el tiempo es algo que no existe y que si bien nos presta un servicio importante que realmente es una, es una magnitud que no existe, tal como la estructuramos en la vida cotidiana y hablaba de la relatividad del tiempo, sí, 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 eso era un tema, uno de los temas favoritos del astrofísico. Con razón, qué bello, lo veo con un montón de relojes, este, realmente para nosotros Rosario y mi persona es un orgullo, un honor tenerlo tanto a usted, Pierre, que está escribiendo sus vivencias del astrofísico, a él le gusta que le llamen el astrofísico porque estudió bastante y bien que le costó llegar a donde llegó y es justo y necesario que el mundo lo vuelva a ver con ojos de misericordia sino con ojos de amor y decirle una gratitud, gracias por todo lo que hiciste con nosotros. Dime una cosa, ¿qué tiene relación Jair? Porque me quedan seis minutos, oro, algo del oro, uy, que no sé, se me fue. Bueno, no estoy seguro pero efectivamente le costó mucho, estudiaba muchísimo, casi no dormía y siendo joven a las seis de la mañana se sentaba en una silla en una plaza y ya empezaba a estudiar. Antes de que lo recogieran para llevarlo al liceo donde estudió bachillerato, bueno, desde las seis de la mañana estaba en una plaza, la plaza Girardot de Maracay, estaba en Venezuela sentado estudiando. Antes de ir por la mañana temprano antes de ir a las clases de bachillerato donde luego se graduó en el liceo Agustín Codazzi de Maracay. Pierre, fue adelantado a su tiempo, ¿por qué crees que fue adelantado a su tiempo? ¿Tenía alguna conexión con algo? ¿Tenía información? ¿Qué crees tú? Bueno, no me cabe duda de que intentó a través del estudio de las estrellas azules, intentó la posibilidad de contactar con otras realidades, con, quizá con otras civilizaciones, con, con otras, con entidades de, relacionadas con otros mundos que seguramente existen en el universo. A mí no me cabe duda que lo intentó. No tengo constancia al respecto, ni documentos, ni información escrita, pero sé que estoy convencido de que intentó a través del estudio de las estrellas azules, uno de sus estudios más completos, intentó contactar con otras realidades. No podemos perder, no puede, por favor, no podemos, yo digo, no podemos perder este genio, este, este premio o esta perlita que nos regaló el universo y que realmente es digno de leerlo en su libro, Pierre, y conocerlo más. Yo no sé, Rosario, yo me despido aquí, Rosario, que me despido. No, no, yo también. Como cuatro minutos y medio. Yo agradecerle a Pierre toda la labor que está haciendo, la lucha que, que ha llevado, que ha conseguido que 53 años más tarde la NASA llegue a reconocer a esta persona. Entonces, ha hecho una labor súper importante, sea porque el astrofísico Héctor Rojas le ha obligado de alguna manera o de lo que sea a hacerlo, o sea porque él lo conoció de pequeñito y es una cosa que le llamó la atención y cree que es justo que la humanidad lo sepa. Bueno, al cabo de estos años ya van ocho, ocho años de inquirir, de investigar, de indagaciones. Bueno, ya me he convertido, he adquirido la condición de biógrafo, de biógrafo oficial de Héctor Rojas y es el trabajo más honorable que he desarrollado en mi vida. Recordar ahora, verdad, a las personas que sigan el programa que pueden ver la biografía de Héctor Rojas en la página web que ha sido publicada en honor al astrofísico. La página es expediente rojas.com y hay una pestaña que dice biografía de Héctor Rojas y ahí todo el que lo desee puede leer la biografía y leer el listado de los ensayos conocidos hasta la fecha. Está publicado allí en esa página que es expediente rojas.com que mantengo publicada en honor y homenaje póstumo a la memoria de Héctor Rojas. Ahí tienes tú también todo lo que has hecho de programas de radio, las ponencias que viniste a hacer a Manises, ahí lo tienes todo. Está prácticamente todo. Pues nada, yo les invito desde aquí a los oyentes también que, bueno, la Asociación de Psicología de Manises pues tiene ahí en donde dice él pues las ponencias que él vino a Manises a hablar de sus libros y de Héctor Rojas. Y por último decir que si por algo debemos, por algo el mundo debe conocer la historia de Héctor Rojas y rescatar su legado científico y humano es porque puede servir de inspiración a los más jóvenes, especialmente a las generaciones nuevas, a los más jóvenes, la voluntad de hierro del astrofísico les puede servir de inspiración para superarse ante la adversidad, ante las dificultades y salir adelante con resiliencia, con fuerza, con voluntad y fue esa voluntad de hierro más que la propia inteligencia lo que le asistió, lo que le ayudó a Héctor Rojas a lo largo de su vida para superar la adversidad y para hacer todo lo que hizo. Nada, esos valores, esos valores para la humanidad porque realmente la lucha nuestra es la supervivencia de la humanidad. Claro, mira Rosario, ahora me doy cuenta que nada es casualidad, conocernos nosotros tres no es casualidad, siempre hay un plan perfecto del universo y que lo diga Piel y que yo estoy muy contenta también haber conocido en espíritu también al astrofísico Héctor Rojas, para mí es más que un placer, es un honor colaborar un poquito con la ciencia a través de la humanidad. Nos queda un minuto, Pierre, un saludo a los seguidores del programa, de hecho les digo más, hace tiempo ya que siento que mi trabajo obedece a un interés de orden superior no reconocido, un interés de orden superior que no puedo explicar, no sé el por qué de ello, pero siento que así es y por eso lo hago con satisfacción y orgullo y lo que la recompensa que yo obtengo de este trabajo es el honor de contar la historia de Héctor Rojas al mundo. Bueno, nos despedimos. Un beso. Magnífico. Y nos vemos hasta la próxima, que habrá próxima. Un placer. Un gran placer. Bye. Bye, bye. Bye, bye. �배. Bye.